Hola, soy Deyanira Rosas, organizadora de área de Princess House y quiero presentarte este súper paquetazo de ollas tamaleras valorado en más de $3,000 dólares por solamente $1,400 con el impuesto del 9.50. Esto te incluye especiales de clientes de anfitrionas que termina el 12 de agosto. Incluye olla de 60 cuartos, olla de 25 cuartos, olla de 40 cuartos, con divisor, cada una te incluye tu parrilla, olla de 11 cuartos, licuadora de alta potencia vida sana, cucharón largo para tus ollas y totalmente gratis de mi parte, ollita de 3 cuartos clásica. Contamos con sistema de apartado y envío a todo Estados Unidos. Llámame ahora mismo para apartar este paquete al 818-809-9070.